Hey que paso Cuscatlecos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatlecos al día Cuscatlecos esta hora sin más preámbulo les traigo por ahí un par de noticias Dice acá el presidente nuestros hermanos de Costa Rica ya solo tienen 8 camas para pacientes en cuidados intensivos Aquí hay 700 disponibles Lo menos que podemos hacer es ofrecerles atender a 100 pacientes costarricenses en nuestras UCIs Solo coordinemos el traslado dice ¿Y por qué? Pues el presidente se ha ofrecido porque ya pues Costa Rica está colapsando Su sistema de salud está colapsando Y pues como dice en esta nota Dice por acá a lo mejor me alcancen a leer ustedes Dice gerente médico de la CCSS Me imagino que es como el IS de acá Dice estamos en una situación crítica dice Y acá pues la noticia lo confirma Vamos a darle una leidita rápido Y bueno pienso que muchos van a criticar esto del presidente De la actitud de él pero Cuscatlecos nosotros no estamos tan mal que digamos O sea Costa Rica, Guatemala, Honduras están peor que nosotros ¿Verdad? Y bueno no hay nada de malo que pues apoyen Dice acá el gerente de medicina de la caja costarricense del seguro social Mario Ruiz expresó este martes en Telenoticias Estamos en una situación crítica entre los pacientes generales y COVID-19 dice Esta situación se presenta por el incremento de personas contagiadas del nuevo coronavirus Y la llegada de pacientes por accidentes de tránsito Baleados, apuñalados y otros sucesos dice Y bueno por ahí sigue explicando Y pues Dice por acá cada vez se agotan más las camas El día de hoy solo hay ocho camas De pacientes críticos dice Que son las UCI De las cuales Las de cuidado intensivo dice más completas Indicó Ruiz Está crítica la situación con nuestros hermanos costarricenses Y la verdad pues que Si el presidente pues toma bien ayudarles Pues pienso que no está mal ¿Verdad? Obviamente en nuestro país hay pues necesidad también Hay de hecho pues hay muchos que Pues prefieren pasar el tiempo de la Del COVID-19 en casa cuando están enfermos Porque pues también ir a los hospitales Pues quiere pues bastante paciencia ¿Verdad? Y pues también Cuidarse siempre pues también porque Es un proceso ¿Verdad? Con el COVID-19 es un proceso para entrar Y pues bueno Los pacientes críticos son los que pues Llevan a las UCI Son la gente que pues no puede respirar Que está muy mal del virus Y bueno Cuscatlecos pues Yo pues por mí lo veo bien No sé si pues Yo pienso en 100 camas Y si teníamos 600 disponibles Más el hospital que pues está construyéndose Donde van a haber aún más UCI Para pacientes con COVID-19 Pienso que pues no lo veo mal Hay que ser solidario ¿Verdad? No somos un país rico pero bueno Somos Somos un país con un gran corazón Y pues nuestros hermanos costarricenses Lo necesitan Y bien Cuscatlecos Vamos con otra nota Netillo o Menso Y el Hashtag Neto y Lacha Solo vean Solo vean el descaro de este tipo Dice Somos más los que queremos hacer patria Que los que buscan dañarla Dice En Redondel Masferrer Por absorber su costo De reposición De 4700 Pese a que la garantía No cubría Vandalismo No sé Realmente no sé De qué está hablando este tipo Porque Créanme Cuscatlecos Nadie va a Nadie alcanza Esa bandera Como para decir La va a querer Cortar o algo así Esa bandera está altísima Lo que arruinó Esta bandera Fue lo fuerte Vientos Y la tela Pues obviamente Era de mala calidad Cuscatlecos O sea Cómo no se va a dañar El tipo este Pues prácticamente Infló los precios De esa bandera Imaginen El costo de reposición Que habla aquí De 4700 Dólares Imagínense Y si la bandera Costó Por todo costó 300 mil Quiere decir Que solo ese palo De metal Anda por ¿Qué? 395 mil dólares O sea Es un cinismo De este tipo Es cínico Este tipo Obviamente Ese dinero Se lo ha robado O lo está usando Para hacer campaña No tiene pues No tiene pues El valor De aceptar El error Que ha cometido No tiene Ese valor De reconocer De que esa No fue buena idea Más en estos tiempos Que hace un poco De viento Cuscatlecos Este es Error de él Una de las tremendas Chanchadas Que ha hecho Y pues Nadie podría haber Le hecho daño A esa bandera Y bueno Cuscatlecos Esperemos que Bueno Cada quien Verdad Su manera de pensar Pero obviamente Yo este tipo Cualquier cosa que habla Yo no le creo Es un hipócrita Corrupto Vamos con otra nota Una última Que les tengo Por acá Dice acá La mayoría de personas Usaba mascarilla Dice Pero varios vendedores No portaban Mientras Pobre de esos productos Casi nadie te ofrece Alcohol gel Cuando llegas A sus puestos Y otros Optan Para Por usar Solo para ellos Esto es con respecto Al centro Diario Quiero decir Si Diario El Salvador Hizo este reportaje Y vamos a ver Veamos el video Para explicar un poco Porque pues Esto es serio Cuscatlecos Muchos salvadoreños No se están protegiendo Ahí vemos Cuscatlecos Las imágenes Vemos los puestos De ropa En el centro Ahí vemos Los diferentes productos En estos tiempos Pues Mucha gente Sale a comprar Vemos ahí Gente con mascarilla Veamos por ahí Miren algunos Sin mascarilla Ahí podemos ver Sin mascarilla Sin mascarilla Allá Al lado derecho Ahí lo teníamos Cuscatlecos Esto es serio Cuscatlecos Hoy en estos días La gente se va a alborotar Más por las compras Navideñas Y todo Más por las compras